Hace compañía. La gente la escucha cuando cocina, cuando conduce, en el transporte público. Entonces se genera una relación con el oyente muy bonita. ¿Y sabéis por qué? ¡Porque no es molesta! ¡No interrumpe! Lo mismo hacen en O2, la compañía telefónica que no te da la turra con llamadas comerciales y cada día te trae aquí al Franco Tirarroco. ¡Buenos días, Cholote! ¡Buenos días, Cholote! ¡Buenos días! Esto no está bien. Dormir este número de horas no está bien. ¿Por qué? No, ¿por qué no? Porque levantarte a las 7 de la mañana es madrugar. Acostarte a las 3 de la mañana es trasnochar. Levantarte a las 5, como nos levantamos nosotros ahora, eso es transdrugar. Eso es un término, eso es una mezcla, eso no está bien. Lo que no puede ser es que tú te despiertes a una hora que te apetezca lo mismo. Como una leche con galletas que un brugal con Coca-Cola. ¿Sabes? Que no sepa por dónde tirar. Que vengo haciendo la misma ruta que cuando venía de fiesta. Vengo igual, lo único que no vengo borracho, que era lo mejor de la ruta. Ahora vengo igual que antes, que es la misma ruta y arrepintiéndome de las últimas decisiones que he tomado. Es el mismo concepto. Cuando está borracho lo asume mucho mejor todo eso. O sea, me despierto tan pronto ahora que ha sido el despertador el que me ha dicho hoy, 5 minutos más, por favor, 5 minutitos más, no me pegues todavía. No me da tiempo a soñar. Tengo unos sueños tan cortos que me pone, antes de empezar el sueño, me pone en la mente saltar intro. Es como en las plataformas. Que no me da. Que he soñado con Puigdemont. ¿Ah, sí? He soñado, para poco que he soñado con Puigdemont. El día que declaró la República Catalana. Sí, sí. Fíjate lo poco que dura mi sueño, que ha sonado el despertador y todavía era una República de Cataluña. No ha dado tiempo. Fíjate si me dura poco, tío. Que ya me voy notando yo que tengo unas bolsas en los ojos, unas bolsas que no sé si meter la cabeza debajo del grifo o en el contenedor amarillo. Se empiezan a tener asa. Y la gente, pero es el trabajo de tus sueños. Yo no sabía que era tan literal. Lo es. Lo del trabajo de tus sueños. Ahora, lo puedo decir, ahora que no está el pirata, lo puedo decir. El curro que hace este señor, ¿eh? O sea, me he dado cuenta que es el Messi de la radio. Te has dado cuenta tú también, ¿no? Es el Messi de la radio. Y yo debo ser el Zidane porque tengo unas ganas de dar un cabezazo todo el rato. En el pecho a alguien. De estar dando cabezadas todo el día. Espera, que me he perdido. Que yo creo que estoy envejeciendo por momentos. Te lo digo de verdad. O sea, llevo dos días y ya no sé los años que ha aumentado. O sea, yo creo que el pirata tiene 15 años y le han empezado a clarear las sienes de los madrugones. De verdad. A ver, que es verdad que un poco mejor persona sí que eres. Porque me siento como Martin Luther King. Porque yo esta noche he tenido un sueño. He tenido un sueño, pero solo uno. No me ha dado tiempo a tener ni dos. Y encima salía Puigdemont. Digo, voy a hablar. Voy a hablar esto. Mira, esto encima es una pesadilla para uno que tengo. Tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. Estoy empatizando más con mi hijo porque nos despertamos a las 5 de la mañana los dos. Y los dos llorando. Fíjate, está mi mujer encantada, cruzada de brazos encima de la cama, diciendo, ay Dios, llévame ya. Llévame ya. Mi hijo y yo llorando. Eso sí, llorando los dos. Y la gente, ¿no te da pena al niño? ¿Me va a dar pena al niño? Ahora, ¿quién se va a currar de los dos? ¿Quién se va a currar? Ahí, ahí. Los dos llorando. Pero ¿quién llora como un hombre? Yo, de pie. No como él, con su pijama en la cuna. Ahí, ropao. Ahí llorando. Pidiendo teta. Digo, y ahora me vendrás con lo de los gases y todo. Sí, pidiendo teta. En casa lloramos dos, pero solo mamá uno. Esto, a mí no me está gustando nada ese negocio. Nada de nada. Nada, nada. Te lo digo. O sea, me está dando envidia hasta Ramón San Pedro. Te lo digo de verdad. Ramón San Pedro, tendría sus problemillas. Pero estaba todo el día en la cama. ¿Sabes? Te quiero decir, dormía cuando quería. Eso no se lo quitaba nadie. O sea, no, no. Es que parece que estoy en una peli de Amenábar. No te voy a hacer una tesis con lo que me está pasando. Claro. Pero es que tengo una vocecilla todo el rato que me dice, abre los ojos. ¿Sabes? Abre los ojos. Y yo digo, ¿ahora? 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 Si no puedo, yo lo tengo claro. Digo, mira, mientras dure la guerra, aquí los que tienen que venir a currar, ¿sabes quién son? No. Los otros.